Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí Quebrago, estas son las efemérides para hoy 17 de marzo aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Empezamos. Un día como hoy fallece Marco Aurelio, emperador romano. Esto pasó en el año 180 de nuestra era. Les cuento. Marco Aurelio fue uno de los emperadores más importantes del imperio romano. Fue emperador de Roma desde el año 161 hasta el año 180 de su muerte. Fue el último de los llamados cinco buenos emperadores, tercero de los emperadores de origen hispánico y está considerado como una de las figuras más representativas de la filosofía estoica. Su gobierno estuvo marcado por los conflictos militares en Asia y frente a un revitalizado imperio parto y en Germania superior, frente a las tribus bárbaras asentadas a lo largo del Limes Germanicus, en la Galia y a lo largo del Danubio. A su muerte, Marco Aurelio fue capaz de asegurar la sucesión de su hijo cómodo, al que nombró César en el año 166. En las efemérides que continúan históricas, un día como hoy también fallece Mateo Pumacagua. Pumacagua fallece en el año 1815, les cuento. Mateo Pumacagua fue un militar peruano, decapitado por los españoles. Él nació en 1740, fue cacique de Chinchero, su pueblo natal. Fue un militar, funcionario indígena del Virgenato de Perú, y fue además el más destacado líder de la rebelión del Cusco del año 1814, por lo que es considerado prócer de la independencia del Perú. En algún momento su rebelión fue comparada con la de Tupac Amaru II. También apoyó las campañas de pacificación posteriores a la derrota de los rebeldes. El reconocimiento por su servicio obtuvo rango militar, llegando a ser coronel de infantería en algún momento. También en 1811 respaldó la campaña en el Alto Perú del Brigadier Goyeneche. UPA sabemos que la tienes clara, tus hijos también, por eso atrévete a ir más allá y acompáñanos a tomar una mejor decisión para el futuro. Y el futuro de ellos está en UPA. Inscríbelos al examen de admisión de la Universidad Privada Peruano-Alemana y podrán acceder a media beca para sus 5 años de carrera. Solo tienes que ingresar a punta a www.upal.edu.p Continuamos con las efemerias que se ponen deportivas. Un día como hoy, en un partido entre Sporting, Cristal y Boca Juniors, termina este encuentro en una tremenda batalla campal. Esto pasó en el año 1971. Se enfrentaban Sporting, Cristal y Boca Juniors, casi la mitad del equipo celeste, un poco más creo yo, terminaron en la comisaría. Les cuento. Un partido entre Sporting, Cristal y Boca Juniors, que daba la sensación de terminar sin incidentes y con un empate 2-2, terminó en una batalla campal, faltando un minuto para su fin. Un foul de Suñé al Alfredo Quesada, jugador de Sporting, Cristal, que el árbitro castigó a favor de los rimenses, fue el detonante para que los futbolistas se agarren a golpes. El partido para libertadores quedó pacado por esta gresca en la que únicamente no participaron los arqueros. El árbitro expulsó a 19 jugadores y abandonó el campo mientras seguía la pelea en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. Los futbolistas fueron detenidos por la policía, algunos de ellos fueron hospitalizados por las heridas. Al día siguiente salieron en libertad porque estuvieron presos, entre ellos Ramón Miflin. Con el fin de no mediar las relaciones entre Argentina y Perú, las autoridades decidieron exonerar a los peruanos de una sanción de 30 días de arresto. La libraron. Y un día como hoy en las efemérides musicales, nace Nat King Cole, cantante, pianista y presentador estadounidense. Nat King Cole nació en el año 1919, lo recordábamos hace poco. Les cuento. Nathaniel Adams Cole nació en Montgomery un 17 de marzo de 1919. Falleció un 15 de febrero del año 1965. Más conocido como Nat King Cole, fue un pianista y cantante estadounidense de jazz. Nat King Cole es uno de los cantantes de habla angloamericana que finalmente terminó cantando en español. Él aprendió frase por frase los temas que finalmente hizo populares con esa peculiar forma que tenía de cantar. Estas fueron las efemérides para hoy, 17 de marzo aquí en el PBO. Dejen sus comentarios y compartan este video si les gustó. Chao.